Muy buenas gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Kata en Subasa Dream Team. Y en este video les traigo el tutorial, por así decirlo, más que nada es un video demostrativo de cómo pueden hacer para pasar la RAI de Subasa en extremo y así poder conseguir esa intercepción tan bonita que vieron hace rato en el video donde se ve la animación. Bien, el equipo que utilicé es el que ven en pantalla, algunos jugadores quizás muchos de ustedes los tengan, otros quizás no. Este equipo puede variar, no es el único equipo que está disponible ni que tampoco es el único que sirve, pero les voy a nombrar algunas piezas claves de este equipo que quizás si las tienen les puede ayudar o facilitar, mejor dicho, para poder pasar esta RAI. Bueno, primero que nada tenemos a este pier que lo pueden canjear por las medallas azules, es un pier que tiene 5,5% de escudo y también una buena cantidad de bondes, un jugador gratuito y que tiene la capacidad, si le suben las técnicas por lo menos a S30 al disparo y la pared en A80, tiene la capacidad de anotarle al Genso rival. Otro jugador que también me parece muy importante en este equipo es el Ramón Victorino de Gacha, ya que posee 100% de escudo propio, ojo, es escudo propio, no es para todo el equipo, y bueno, con esto evita el debuff que el Subasa rival le mete que es de menos 60%. Luego otros jugadores acá que se pueden resaltar son Ishizaki, porque tiene 3% de escudo, Casa Grande con 5% de escudo, un Casa Grande que muchos de ustedes lo deben tener porque sale hasta en la sopa, básicamente, y es el famoso caldo, bueno, en este caso no sirve. También si han conseguido, han tenido suerte, pueden usar a Maquelolo, 5% de escudo, y este señor que la verdad lo utilicé bastante en esta RAI porque da 5% de escudo para los latinos, lo cual nos viene bien ya que tenemos algunos latinos en el equipo, y también esto que lo hace muy importante es que bloquea una técnica especial, por lo cual nos permite ganar duelos más fácilmente. Otro jugador que yo no tengo pero que ustedes pueden utilizar es el Napoleón Super Reserva, no el Napoleón que están viendo acá en pantalla, sino el Super Reserva azul del aniversario pasado, ya que posee 50% de aumento de parámetros si entra en el segundo tiempo, y también tiene un 50% de escudo propio. Ese jugador le anota muy, muy fácilmente a Genso. Ahora bien, la estrategia que yo utilicé, bueno, la van a poder ver en el video, pero básicamente es atacar por las bandas y tratar de dar pases por detrás de los defensas con algún pase, con algún pase blanco, con skill, etc., o avanzar con pared cuando tengan todo el extremo con pierre y tratar de patear dentro del área. Digo dentro del área para que el disparo no pierda tanta potencia, no es necesario porque Genso no tiene zona segura. Luego, para defender, traten de que sus rivales enfrenten a más de un jugador, presionen, ya que cuando presionan generalmente les cuesta más atacar, y bueno, tienen que armarse de paciencia. Yo hice 6 intentos con este equipo hasta que conseguí hacer el 3-0. No creo que les puedan notar tan fácilmente si por lo menos cuentan con uno de estos dos arqueros, si no cuentan con ninguno de estos dos arqueros, creo que el Ken azul también anda muy bien, el Dreamfest que le dieron hace poco latentes, y si no, bueno, van a tener que tener más cuidado con espadas de alguno de ellos que ya cuesta un poquito más, pero también se puede. Como les digo, armense de paciencia, consigan a un amigo o algún de esos que le dan a Team Skill extra de por lo menos 20% de cohesión azul para tener un buen boost en el equipo y traten de armar al que sea un equipo de entre 15 y 20% de escudo. Suerte y los dejo con el video tutorial. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!